Y en un comunicado, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ha informado a todo establecimiento con expendido de bebidas alcohólicas que tendrán que permanecer cerrado el fin de semana. La ley seca es por 48 horas de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 281 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas y el artículo 20 de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas. Quienes no acaten esta disposición podrán ser sancionados con 300 salarios mínimos o más, dependiendo del giro del negocio. Los propietarios de los negocios también corren el riesgo de ser clausurados por un periodo de 30 a 60 días si no respetan esta disposición gubernamental. Establecimientos con el giro de restaurantes, restaurantes con bar, abarrotes, clubes sociales, centros recreativos, centros deportivos, minisúper, salones de recepciones y supermercados podrán dar el servicio a la población siempre y cuando no vendan bebidas con alcohol.